Tendrás 10 segundos para cada ilusión óptica. Tu tarea es leer el número oculto. Pasaremos de las más fáciles a las más difíciles. Comencemos con un calentamiento fácil. Te lo dije, es el 784. Continuemos. Espero que hayas podido ver el 5346 aquí. ¿Subiste de nivel? ¿Qué hay de esta otra ilusión? La respuesta correcta es 725. Y otra más. Sí, es el 786. Solo el 5% de las personas puede leer los próximos tres números. ¿Quieres intentarlo? Si tu respuesta es 6012, es correcta. Aquí tienes otra difícil. Es el 182. Si lo viste, debes tener una visión de águila. Te dije que no sería fácil, pero inténtalo. La respuesta correcta es 3708. Veamos qué tan bien manejas algunas ilusiones en blanco y negro. Y la primera esconde el número... 476. ¡Bien hecho! Si te pareció simple, ¿qué hay de esta? Espero que hayas elegido el 86,347. Y ahora pongamos a prueba tus ojos con unas frases escondidas. Te daré otros 10 segundos por cada una. Estoy seguro de que encontraste la palabra nunca. ¿Puedes leer lo que dice esta imagen? No duermo. ¡Qué triste! Este nivel esconde el nombre de un mes. Tienes que pensar fuera de lo cotidiano para leerlo. Siéntete libre de pausar el video para tener más tiempo. El secreto era dividirlo en dos. Así podrás ver que el mes es julio. ¿Qué tal esta? La palabra rey se esconde detrás y otra más para ti. Espero que hayas encontrado al gato. Esta es más difícil. Se necesita una buena mente para leer la palabra mente. Otra más de este tipo. Cada vez es más complicado. Si leíste la palabra museo entre líneas, debes ser un genio. Ahora veamos si logras descifrar los mensajes secretos. Al igual que antes, te daré 10 segundos. Bueno, si quieres superar todos estos desafíos, solo tienes que seguir mi consejo. ¡Abre esa mente! ¿Qué ves aquí? El poder de la imaginación nos hace infinitos. Estoy de acuerdo. Aquí tienes otra. Busca siempre aprender algo útil. Es muy importante. Después de tanta actividad mental, te mereces un postre. Hay solo un cupcake entre todos estos conos de helado. Intenta encontrarlo. Aquí está. Llévate un tomate. Yo solo veo unas cuantas manzanas, pero puede que tú tengas más suerte. ¿Lo encontré? Hay una mariposa escondida entre estas flores. ¿Puedes verla? Fantástico, está justo ahí. ¿Puedes hallar la única piña en esta imagen? ¡Gran trabajo! Una de estas hojas coloridas es en realidad un hongo. ¿Podrás encontrarlo? ¡Bien hecho! ¿Qué tal un safari para poner a prueba tus ojos? ¿Acaso ves algo escondido entre estas hojas? Sí, es un camaleón. Y estos sujetos saben camuflarse con su entorno. Debe haber una ardilla oculta entre estas rocas. Encuéntrala en 10 segundos. ¡Guau! No fue nada fácil. Un coyote no le hará daño a nadie. Pero si trae amigos, asegúrate de que este lugar esté libre de coyotes. Mejor busca otro lugar para tu picnic. Uno de esos sujetos está aquí. ¡Mira dónde pisas! Me dijeron que hay serpientes en el suelo. Encontré una. ¡Ten cuidado! No veo a nadie en este territorio. ¿Tal vez tu vista sea mejor que la mía? ¡Hermosa gacela! ¿Pudiste encontrarla? La próxima ilusión fue creada en 1860. ¿Revela la forma en que tu cerebro percibe las formas y la profundidad? Dime, ¿crees que la línea negra coincide con la azul? Si respondiste sí, estás equivocado. En realidad, la línea negra coincide con la roja. Ahora observa estas ilusiones y recuerda lo primero que veas. ¿Puede decir mucho sobre tu personalidad? Si te parece una montaña, eres una persona realista. Eres persistente y confiable y te gusta planear cosas. ¿Superar obstáculos te hace muy feliz? ¿Aprecias la estabilidad y no te gusta tomar riesgos? Si lo primero que viste fue un lobo al revés, eres un líder nato. Mantienes tus emociones bajo control hasta en las situaciones más estresantes. Y los demás te admiran y te respetan por eso. Recuerda que está bien pedir ayuda a veces si la necesitas. ¿Qué tal esta? Si lo primero que te llamó la atención fueron unos labios, eres realista y siempre tomas las cosas tal como son. No buscas un sentido oculto en lo que sucede y lo que los demás te dicen. Esto te ayuda a llevarte bien con las personas. Si notaste los árboles primero, eres ambicioso y muy perfeccionista. No estás satisfecho si algo solo está bien. Siempre te esfuerzas para ser el número uno y lograr que tú y los demás estén felices. Si lo primero que viste fueron las raíces, eres una persona extremadamente progresista. Te encanta probar tecnología y estilos nuevos. No te conformas con nada. Siempre buscas que tu vida sea mejor y más emocionante. Aquí viene la próxima. Si te parece un loro, eres el alma de cualquier fiesta. Te gusta ser el centro de atención, usar cosas brillantes, hablar fuerte y reír ruidosamente. Tienes muchos amigos que adoran eso de ti. Si ves a una chica con un hermoso vestido largo, debes ser una persona artística y misteriosa. Prefieres observar cómo los demás son ruidosos y activos y así obtener inspiración para tu obra. Notas los pequeños detalles y los recuerdos para volcarlos más tarde en lienzo o papel. Si te parece claramente la imagen de un elefante y una jirafa, eres una persona confiable y trabajadora. Te sientes responsable por ti mismo y tu trabajo. No te gusta decepcionar a los demás. Las personas te aprecian por eso y comparten sus secretos contigo. Si viste unos conejos entre árboles, no eres tan simple como podrías aparentar. Siempre piensas antes de decir o hacer algo. Tienes una estrategia para cada situación de la vida. Para ti es importante ser aceptado y amado por los demás. Así que haces mucho para complacerlos. Nueva ilusión, misma tarea. Si solo ves dos caballos cruzando un arroyo, eres una persona aventurera. Cuando alguien te ofrece probar algo nuevo o ir a un lugar que no conoces, siempre aceptas. Sabes que tal vez no termine gustándote, pero prefieres probarlo y estar triste que lamentar no haber ido. Si lo primero que viste fueron varias caras, siempre ves la imagen global y puedes hallar la decisión correcta rápidamente. Sabes qué es lo que quieres y cómo alcanzarlo. Y jamás reconsideras tus elecciones. ¿Esas cualidades te llevarán lejos en tu profesión? Continuemos. ¡Qué hermoso paisaje! Pero, ¿acaso esconde algo? Si lo único que ves es el mar y unas rocas, eres una persona tranquila y equilibrada. A veces estás de mal humor, pero siempre miras el lado positivo y avanzas. Si también notaste unos animales dibujados en las rocas, tienes un gran ojo para los detalles. Siempre escuchas a ambas partes en un conflicto antes de tomar un bando. Te gusta investigar y establecer conclusiones lógicas. Muy bien, ¿qué te dice esto? Si estás seguro de que es el retrato de una joven, eres extrovertido y no puedes sobrevivir un día sin personas. Eres activo en las redes sociales y disfrutas de ir a eventos donde puedes hacer aún más amigos. Si ves caballos y aves, eres más bien introvertido. Adoras estar solo al aire libre. Tienes algunos grandes amigos, pero valoras tu espacio personal. Los que vieron una cara y caballos al mismo tiempo reciben lo mejor de ambos mundos. Se sienten cómodos en una fiesta con cientos de personas que no conocen y también leyendo un libro solos. ¿Qué puedes decir de esta ilusión? Los que vieron la cara de una mujer son realistas y están bastante contentos con su vida. No esperan demasiado de los demás y están listos para defender su postura si deben hacerlo. Si viste un saxofonista, sueles preferir el mundo imaginario por encima del real. En tus sueños, transformaste tu pasatiempo favorito en tu carrera. ¿Intenta hacerlo en la vida real? Si te parece que claramente es un anciano, siempre has sido más sabio y razonable que las demás personas de tu edad. Por eso, todos suelen pedirte consejo y tú disfrutas de ayudarlos. Si ves a una joven y un anciano bajo un arco, siempre serás un niño de alma. Tu familia es lo más importante para ti. No dudas en pedirles protección y consejo. Oye, ¿qué tal si creamos un retrato psicológico usando ilusiones ópticas? ¿Quieres jugar? Las reglas son simples. Solo recuerda lo primero que veas en cada imagen. Ahora, si ves una rana en esta imagen, eres un amigo muy valioso. Tienes excelentes habilidades de comunicación y eres muy seguro y confiable. Pero si lo primero que ves aquí es la cabeza de un caballo, puede significar que eres crítico con todo y la opinión de los demás no puede desviarte del camino. La próxima ilusión. Aquellos que vieron un cocodrilo aquí aman una vida tranquila y no les gusta abrirse a algo nuevo. Pero si viste un barco, eres más creativo que otras personas y prestas atención a los pequeños detalles. Aquellos que ven a una mujer joven aquí tienen una mente analítica y usan más su lado izquierdo del cerebro. Si ves un anciano, es posible que seas una persona muy amable y sensible, que puede ser empática con los demás. Eres más creativa y usas más el lado derecho de tu cerebro. Los pilares blancos de la imagen significan que te gusta la comodidad y la seguridad. Pero debes dejar la zona de confort para ganar más experiencia y lograr algo nuevo. Pero si lo primero que viste fueron las siluetas de dos hombres, entonces eres el tipo de persona que no se queda sentada en un lugar y está lista para moverse constantemente. ¿Son estas unas flores o el rostro de una mujer? Si para ti son flores, entonces aprecias el mundo en el que vives y realmente amas la naturaleza. Y si lo primero que llamó tu atención fue el rostro de una mujer, entonces tienes una gran capacidad para resaltar detalles del entorno que te ayudarán a tomar la decisión correcta. Si para ti aquí hay una explosión naranja, tienes cualidades de liderazgo increíbles. Pero si lo primero que viste en esta imagen fueron unos dedos negros, entonces eres una persona muy compasiva, generosa y amable. Oye, ¿viste dos caras aquí? ¿Sí? Eres extrovertido, eres sociable y estás pensando constantemente en otras personas. Pero también te dejas influenciar fácilmente, ¿eh? Así que trata de rodearte solo de gente buena. Pero si ves un candelabro, es exactamente lo contrario. Piensas más en ti mismo que en otras personas. Y te gusta quedarte en casa en lugar de ir a fiestas ruidosas con un montón de gente. ¡Uh, está da miedo! Si ves una calavera aquí, significa que es difícil para ti tomar decisiones y seguir adelante, pero necesitas encontrar el coraje y superar las circunstancias. Es la única forma de volverte más fuerte. Y si ves una mujer, probablemente te sientes como un limón exprimido, tanto emocional como físicamente. Quizás acabas de terminar un periodo difícil de tu vida. En cualquier caso, mantente en el lado genial de la vida. Ahora, si ves árboles aquí, debes ser una persona ambiciosa a la que le encanta llevar todo a la perfección. Si viste las raíces en primer lugar, significa que eres una persona progresiva que se esfuerza por mejorar. Si todo el dibujo te pareció de labios oscuros, entonces eres una persona a la que no le gusta profundizar en algo y estudiar demasiado. Oye, ¿eran labios de chocolate? ¿Qué tenemos aquí? ¿Es un río y un acantilado? Entonces eres un optimista que se adapta fácilmente a los cambios en la vida. Pero si lo primero que viste fue un gato blanco, entonces te gusta la estabilidad y estás en equilibrio emocional y mental. Y eres un amante de los gatos, por supuesto. Y si ves una cara aquí, entonces eres una persona muy creativa. Ves una oportunidad en cada detalle del mundo y tienes mucha curiosidad. ¡Guau! ¿Es esto una explosión? Entonces te asustas fácilmente. A menudo sientes miedo de lo nuevo y desconocido. Incluso puedes estar en conflicto contigo mismo. Pero si ves un beso apasionado en el humo, entonces valoras más las relaciones y la familia en la vida. Estas son la máxima prioridad para ti. ¡Oh! ¡Osos bonitos! Si los viste primero, puedes resolver problemas fácilmente. Ves la imagen desde lejos, notas todos los detalles y puedes encontrar la mejor solución. Pero si para ti esta imagen es un paisaje de montañas, entonces eres una persona más intuitiva. Tu sexto sentido te guía cuando tomas decisiones. ¿Eres realista? Si viste a un gran gato azul aquí, entonces no. No tienes mucha fantasía, pero ves el mundo tal como es y te ayuda a hacer planes sobre cómo conquistarlo. Si un ratoncito saltó a tus ojos primero, puedes verlo positivo incluso en el peor de los casos. Para ti, el vaso siempre está medio lleno. La próxima ilusión. Si ves a una chica en la ventana, ten cuidado. Esto puede sugerir que esperas que suceda algo desagradable. Y probablemente también seas una persona impulsiva. Si ves una calavera aquí, entonces eres pesimista. Es posible que tus amigos te llamen cínico, pero tú te consideras realista. Creatividad versus mente analítica. ¿Qué ves aquí? Si el saxofonista rojo fue lo primero que notaste, entonces eres una persona a la que le gusta sistematizar y analizar la información. Debes ser bueno en matemáticas e idiomas extranjeros. Y si ves un retrato de una mujer aquí, entonces eres una persona emocional y creativa. ¿Es un pájaro? Entonces eres un soñador, aunque un poco distraído. Pero te esfuerzas por hacer del mundo un lugar mejor e inventas formas de hacerlo. Y si hay una gran cara de león aquí, entonces eres una persona muy valiente que está lista para enfrentar sus inseguridades y salir ganando cualquier pelea. Y aquí tenemos... ¿Cocodrilos? Mmm, entonces te gusta estar a cargo y administrar tu propia vida. Las órdenes de otras personas te hacen sufrir porque eres un líder natural. Si ves un pájaro en el medio, estás listo para ayudar a los demás. Eres confiable y amigable. Bueno, si lo primero que viste aquí fue un automóvil, entonces eres una persona que aprecia su libertad. ¿Te gusta escaparte en un viaje inesperado, conocer gente y lugares nuevos? Si viste a una persona con binoculares, significa que tienes un tipo de pensamiento analítico y te gusta mirar las cosas desde lejos. Y a menudo te pierdes en los pequeños detalles. Y aunque puedes absorber mucha información visual, también debes concentrarte en las cosas más pequeñas. Si viste la letra A, felicidades. Tienes una visión muy aguda, como un águila. Así que podrás atrapar a ese salmón y tienes una intuición muy desarrollada. Uuuh, este es más difícil. Si eres una mujer y viste la cara de un hombre aquí, entonces estás buscando pareja o tu pareja actual es una prioridad en tu vida y sientes una fuerte conexión emocional con ella. Pero si viste el rostro de una mujer, entonces te sientes cómodo y autosuficiente. Los chicos que vieron la cara de un hombre están preocupados por las relaciones con otros varones, ya sean colegas, amigos, o incluso otros chicos en el gimnasio. Y si viste un rostro femenino, estás buscando a tu amor. Pero tómate tu tiempo o puede llegar a ser demasiada presión. Y esta es una prueba para Sherlock. Por supuesto que son dos ardillas, ¿verdad? Bueno, eso significa que eres bastante perezoso y no te preocupas demasiado por los detalles. Inclina un poco la cabeza hacia la izquierda. Ahora puedes ver el rostro de una mujer. Pero si eso fue lo primero que viste, entonces eres una persona increíblemente atenta que puede llevarse muy bien con los demás. Y ahora determinaremos tu edad psicológica. Si lo primero que viste fueron caras de personas mayores, entonces ya has vivido una vida larga y colorida. Definitivamente tienes algo que recordar. Pero si viste una pareja joven sentada una al lado de la otra, entonces eres joven y toda la diversión aún está esperándote. Ahora prepárate para dar una respuesta rápida. Recuerda lo primero que veas. ¡Adelante! Si notaste una cara sonriente, eres optimista. Si fue un libro abierto, eres inteligente y tienes una intuición bien desarrollada. Si fueron rosas, eres tranquilo y amable. La cruz inclinada significa que eres fiel. Los globos significan alegría y buena imaginación. Si lo primero que viste fue un corazón, entonces eres gentil y cariñoso. La cara de un león significa que eres valiente. Y si viste primero una corbata, eres decidido e inteligente. Ah, y si viste un cono de helado, entonces es hora de un examen de la vista, ¿eh? Porque no había ninguno en la imagen. Prepárate para una nueva serie de ilusiones ópticas absolutamente increíbles. Concéntrate mucho y no dejes que te engañen. Número 1. Mira estos círculos con atención y te darás cuenta de que están girando. Pero eso es solo una ilusión. Las figuras están completamente quietas. Número 2. ¿Qué es más grande? ¿La altura del sombrero o su anchura? Son absolutamente iguales. Tus ojos te están jugando una mala pasada. Número 3. ¿Qué torre está más inclinada? Mira eso. Son iguales. Aunque una de ellas parece estar desequilibrada cuando se coloca al lado de una copia de sí misma. Esto se llama la ilusión de la torre inclinada. Número 4. ¿Cuántos colores ves en esta imagen? Por muchos que percibas, en realidad solo hay tres. Número 5. Los patrones de esta imagen parecen estar en movimiento. Pero cuando enfocas uno de los óvalos, toda la imagen se queda quieta. Número 6. ¿Qué ves en esta imagen? ¿Una estrella en movimiento? Bueno, la parte de la figura es correcta, pero es una ilustración estática. Una vez más, si te concentras en alguna de sus partes, el gráfico dejará de moverse. Número 7. Parece que hay tres cilindros en esta imagen. Y todos están girando. Pero ya sabes qué hacer. Mira fijamente el centro de la imagen y todo el movimiento se detendrá. Número 8. ¿Cuál lápiz es más largo? Tienen la misma longitud. Número 9. ¿Puedes encontrar tres animales en este dibujo? Tres conejos se esconden en las ramas de los árboles. Número 10. Mira este objeto dando vueltas. No hay duda de que es una imagen en 3D, pero en realidad es solo un conjunto de figuras giratorias, lo que crea ese efecto tridimensional. Número 11. Mira la pantalla y mueve la cabeza hacia adelante y hacia atrás mientras te enfocas en el centro del gráfico. Cuando te acerques, las líneas parecerán girar en sentido contrario a las manecillas del reloj. En cuanto empieces a alejarte de la imagen, las líneas girarán en el sentido de las agujas del reloj. Número 12. Hay algo oculto en esta cuadrícula. ¿Puedes averiguar qué es? Si no lo ves, intenta sacudir la cabeza, alejarte de la pantalla o desviar la mirada. Y por si acaso tampoco fue de ayuda, déjame hacer el gráfico menos brillante. Ahí lo tienes. Un adorable gatito. Número 14. ¿Puedes averiguar qué palabra está escondida aquí? ¿Qué es? ¿Qué es? Es cabecera. Número 15. Mira esta imagen y di qué cuerda está atada al plátano. Estaba casi seguro de que era el hilo número 2, pero de hecho es el tercero. Número 16. ¿Qué palabra es más brillante? Si quitas la rejilla, resulta obvio que ambas son del mismo color. Número 17. Cada banda horizontal parece ser más clara en el centro y más oscura cerca de los límites. Pero todas son de un tono uniforme. Número 18. ¿Qué línea es más larga? ¿La A o la B? Ambas tienen la misma longitud. Esta ilusión se crea porque tu mente percibe esta imagen en el espacio 3D. Por eso tu cerebro te dice que la línea que está más cerca de ti debe ser más corta que la más lejana. Número 19. ¿Los ojos de la mujer son del mismo color? De hecho, lo son. Puedes asegurarte de ello comparando el tono de estos y el del accesorio del cabello. Número 20. A primera vista, es solo un abanico rojo girando sobre un fondo verde brillante. Pero intenta concentrarte en el punto negro del centro. Al cabo de un rato, te darás cuenta de que el verde debajo del ventilador es más brillante que el del anillo que lo rodea. Y las aspas del abanico son en realidad más rojas que el círculo central. Número 21. Los dos discos están pulsando, cambiando entre la oscuridad y la luz. ¿Pero lo están haciendo al mismo tiempo? Sigue observando y verás que depende del fondo. Cuando hay luz, estos pulsan de forma sincronizada. Pero cuando una parte del fondo es clara y la otra es oscura, los discos parecen no hacerlo simultáneamente. Número 22. ¿Qué letras se esconden en esta imagen? Es la palabra calidad. Número 23. ¿Qué criatura tiene la boca más larga? ¿La amarilla o la verde? Ambas tienen la misma longitud. Número 24. ¿Qué te parece este dibujo? ¿Qué palabra esconde? Dame esos cinco si has localizado la palabra bastante. Número 25. Así es como un conjunto de simples líneas rectas puede engañar a tu cerebro. El cuadrado formado por rayas verticales parece más ancho y corto que el formado por líneas horizontales. Número 26. Mira esta pirámide formada por diamantes alargados. Son estas figuras más oscuras en la parte superior o en la inferior del triángulo. Todos los diamantes son idénticos, aunque seguramente no lo parezca. Pero una vez que empecemos a moverlos de esta manera y a compararlos entre sí, se hace evidente. Número 27. Encuentra tres animales escondidos en esta imagen. Así es. Hay tres zorros ahí en el árbol. Número 28. Mira la rueda que se mueve detrás de la cerca roja. Sus radios parecen estar doblados en la parte inferior. Pero al disco no le pasa nada y los radios están perfectamente rectos. ¿Quieres asegurarte? Mira, la valla se vuelve transparente. Ahí lo tienes. Número 29. Ahora, esta rueda parece estar girando en el sentido de las manecillas del reloj y los radios se mueven en sentido contrario a las mismas. Pero si miras uno de estos con atención, notarás que en realidad se queda en un lugar o más bien hace un pequeño desplazamiento hacia adelante y luego vuelve a su lugar. Número 30. ¿Qué palabras esconde en esta imagen? Es pluma. Número 31. ¿Qué ves en este gráfico? Bueno, aquí no hay una respuesta definitiva. Algunas personas notan huellas de pies, otros cinco bolos. Número 32. ¿Qué te parece esta ilustración? ¿Son tres pares de ranuras y crestas alternas? ¿O tal vez tres brillantes tubos ovalados? El truco principal es que la parte derecha de la imagen parece una superficie plegada y la izquierda se asemeja a los tubos. Número 33. ¿Qué letras ves aquí? Es la palabra cambio. Número 34. Fíjate en las líneas azules. Parece que se mueven de dos en dos. ¿Y qué tal ahora? De repente forman el contorno de un diamante. Número 35. Estas vías de tren de madera parecen tener un tamaño diferente. La de abajo parece más grande que la de arriba. Pero si las cambiamos, resulta evidente que son idénticas en tamaño. Número 36. ¿Te parecen paralelas estas líneas horizontales? ¿Y si te digo que lo son y que lo que ves es solo una ilusión? Número 37. Intenta averiguar qué línea es más larga aquí. Si tu respuesta es... ¡Ah, sé que tienen la misma longitud! ¡Tienes razón! Número 38. ¿Puedes ver algo inusual en esta foto? Ahí hay un dálmata ocultándose. Número 39. Parece que hay una protuberancia en el centro de este tablero. Pero esta cuadrícula es regular y cada una de sus casillas es perfectamente cuadrada. Lo verás una vez que quitemos los pequeños puntos blancos y negros. Número 40. Las rayas horizontales azules de esta imagen no pueden ser paralelas, ¿verdad? Pero si quitamos todos los elementos adicionales, se verá que las líneas no son oblicuas. ¡Wow! Tendrás 5 segundos para cada una de las ilusiones. Prepárate para que tu mente se doblegue. ¿Puedes decir cuál de las dos líneas amarillas es más larga? A mí me parece obvio. Ah, vaya, estaba equivocado. Ninguna de ellas es más larga. ¿Tienen exactamente la misma longitud? Esta es la ilusión de Ponzo, no el esquema Ponzi. Tu cerebro juzga el tamaño de un objeto en función de su fondo. Aquí, tu cerebro decide que la línea superior que está más lejos tiene que ser más larga que la línea que está más cerca. Aquí hay otra. ¿Crees que estas líneas son paralelas entre sí? Sí, lo son perfectamente. Una vez más, tu cerebro las juzga en función de su entorno. Todas esas líneas cortas que se cruzan te hacen creer que las líneas más largas están desordenadas. ¿Qué hay de las líneas rojas en esta imagen? ¿Son rectas o curvas? Esta es la ilusión de Herring. Las líneas aparentemente curvas son perfectamente rectas y paralelas entre sí. El fondo te hace pensar lo contrario. ¿Cuántos colores puedes ver aquí? ¿Viste rojo, morado y verde? En ese caso, estás equivocado. Si amplías esta ilusión, puedes ver que todas las esferas son del mismo color. Las rayas en el primer plano te hacen creer que las esferas también son de diferentes colores. Si quitas ese primer plano de la imagen, verás que todas las esferas son de color beige. Bienvenido a la habitación de Ames. Aquí nada es imposible. ¿Cuál de estas dos personas crees que es más alta? Una habitación de Ames solo parece ser una construcción rectangular normal. Tiene paredes, techo y piso inclinados. La esquina derecha está más cerca de ti que la esquina izquierda. Tu cerebro está acostumbrado a las habitaciones rectangulares, por lo que corrige la imagen por ti. La habitación parece normal y las personas que están adentro parecen raras. ¿Cuántas puntas crees que tiene este tridente? El número correcto es... ¿Tres? Es broma. Eso sería demasiado obvio. El espacio vacío entre los prismas forma la punta central. Echa un vistazo más de cerca a la parte superior de las puntas. Solo hay dos aperturas. ¿Puedes decir qué animal se esconde aquí? El secreto aquí es mover la cabeza hacia adelante o hacia atrás o puedes alejar la imagen. Cuando ves la versión pequeña es obvio que hay un gato escondido detrás de todas esas líneas. Ahora concéntrate en un punto de esta imagen durante al menos 15 segundos. No pienses en nada más. Sigue mirando. ¿Puedes ver la imagen desapareciendo? Sucede porque las neuronas de tu cerebro filtran la información. Deciden qué es esencial y qué es inútil. Cuando te concentras en un punto tu cerebro no recibe información nueva. Tu visión periférica toma nuevos datos del fondo blanco circundante y adapta el gráfico a él. Aquí está la próxima ilusión para ti. ¿Puedes darte cuenta de si los círculos se mueven o están quietos? Esta imagen no está animada. Es un ejemplo de una ilusión de deriva periférica que te hace ver imágenes fijas como imágenes en movimiento. Cuando miras una parte de la imagen sin parpadear esa parte deja de moverse. ¿Puedes contar todos los puntos negros en esta imagen? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Seis? Hay 12 de ellos, pero no puedes verlos todos a la vez. Eso es porque tu visión periférica te falla en tareas como esta. ¿Qué ves en esta imagen? Si estás seguro de que hay unas líneas y un círculo azul claro en el medio, estás equivocado. El fondo es completamente blanco. Ves el círculo azul claro inexistente porque tu cerebro agrega color a los espacios negativos vacíos. ¿Qué tal aquí? ¿De qué color son estas formas irregulares? Al igual que en la ilusión anterior, todas están vacías y tienen fondo blanco. Esa es la ilusión de acuarela. Tu cerebro llena la forma que tiene una línea clara y una línea más oscura como sus bordes con el color de la más clara. Ahora, ¿puedes saber si esta imagen es 3D? Es perfectamente plana. El tono blanco en el medio crea el efecto de abultamiento. Si te acercas, notarás que extiende su luminancia. La tarea aquí es simple. Sigue esta espiral desde el principio hasta el final. ¡Te tengo! No puedes hacerlo porque esta espiral no es una espiral. Está formada por círculos concéntricos. Tu cerebro llena los espacios por ti porque está confundido por ese trasfondo loco. ¿Puedes decir qué rectángulo es más oscuro? Lo creas o no, los rectángulos debajo de las columnas A y B son exactamente del mismo color. Las barras blancas y negras circundantes te hacen creer que la columna A es mucho más oscura. ¿Puedes encontrar la sombra adecuada para esta divertida pareja? Sabía que era esta. Solo uno de estos candados está desbloqueado. ¿Puedes detectarlo en cinco segundos? ¡Buen trabajo! A este dibujo le falta una pieza. Elige la correcta entre las tres opciones posibles. ¡Bien hecho! Hay un ratoncito escondido en algún lugar entre los hongos. Tu tarea es encontrarlo. ¡Ay, ahí está esa cosita linda! Una de estas medusas no puede nadar porque es un globo aerostático. ¿Puedes verlo? Bueno, si se parece mucho a una medusa. ¿Qué es ese gorbojeo? Todos los pájaros menos uno están charlando. Uno de ellos no habla su idioma. Es el caracol que está justo aquí. Me encantaría tomar un café. Por favor, ayúdame a encontrarlo. ¡Yupi! Estuvo escondido aquí todo el tiempo. Todos los pingüinos se parecen, pero uno es más especial que los demás. ¿Puedes encontrarlo? Este pequeño de aquí tiene ojos ligeramente diferentes. Vamos a subir un nivel. ¿Puedes encontrar el emoji diferente aquí? Podría ser un detective con esos ojos agudos. Una de estas hojas es un poco diferente a las demás. Tiene cinco segundos para encontrarla. Aquí está. Todas estas lunas deben producir mucha luz. Encuéntrala diferente. ¡Lo sabía! ¿Qué tal un pequeño safari? La cebra de la derecha es diferente de su compañera de la izquierda en cinco formas. ¿Puedes verlas todas? Solo encontré tres diferencias. ¡Oh, ahora las veo! ¿Qué hay de estos leones? Nuevamente, hay cinco diferencias no tan obvias entre estas. ¿Las viste todas? ¿Qué tal entre estos antílopes? ¡Ah, no vi la nariz roja! ¡Qué hermoso y pacífico paisaje! Es diferente al de la izquierda en cinco formas. Encuentra todas. ¡Bien hecho! Aquí tienes dos escenas de una ajetreada vida en la ciudad. La tarea sigue siendo la misma. Solo logré encontrar tres diferencias aquí. Vayamos a ver algunas cascadas. Algo anda mal con la segunda imagen. ¿Las encontré? ¿Y tú? El otoño es mi estación favorita. ¿Puedes notar cinco cosas en las que estas imágenes no coinciden? ¡Fantástico! Es hora de la playa, pero no puedes relajarte hasta que encuentres cinco diferencias aquí. Disfruta de tu merecido descanso. Muy bien, es suficiente. Avancemos. Lo que veas primero en las siguientes imágenes puede decir mucho sobre tu personalidad. Empecemos con esta. Si para ti es una mujer que está leyendo un libro, eres una persona práctica y orientada a sus objetivos. Trabajas mucho, eres excelente para planificar y sabes cómo mantener tus emociones bajo control. Quienes vieron el rostro de Salvador Dalí? Primero, son artistas de corazón. Incluso si tu trabajo no tiene que ver con la creatividad, encuentras tus propias formas de expresarte a través del dibujo o la escritura o la música. Si viste un sillón primero, nunca buscas soluciones fáciles y obvias en tu vida. Siempre sorprendes a todos los demás con tu visión única del mundo. ¿Qué tal esta? ¿Qué ves aquí? Si para ti son mujeres con paraguas, tienes muchos amigos porque tienes la mente abierta y te relacionas con gente nueva fácilmente. Disfrutas pasar tiempo rodeado de otros y compartiendo todo con ellos. Si para ti es la cara de un hombre triste, eres sabio más allá de tus años. A veces necesitas detenerte y pensar en la vida. En estos momentos prefieres estar solo. No tienes tantos amigos pero eres leal y siempre estás dispuesto a ayudarlos. Muy bien, ¿qué puedes decir sobre esta imagen? Si para ti es un hombre sentado junto al agua, eres inteligente y cuidadoso con lo que haces y lo que dices. Siempre te lo piensas dos veces antes de tomar una decisión importante y rara vez te arrepientes de algo que hayas hecho. Si ves una cara aquí, eres más emocional que racional. Siempre elegirás un camino nuevo y desconocido y nunca pensarás demasiado cuando tengas que tomar una decisión. Es fácil hacerte llorar o sonreír pero también superas las cosas rápidamente. Aquí tienes otra ilusión. Si para ti son un par de ardillas juguetonas, debes ser un explorador natural. No te sientes feliz de quedarte en un lugar y siempre eres el primero en probar cosas nuevas y visitar lugares nuevos. Eres activo, carismático y divertido. Si ves claramente el rostro de una mujer aquí, prefieres ceñirte al plan y no te gustan las sorpresas. Eres un líder natural y eres excelente para delegar tareas a otros. Te respetan y siguen tu ejemplo. ¿Qué hay de esta? Si te parece que es un área buscosa sin vida, lo más probable es que seas mejor en ciencias que en artes. Puedes arreglar cualquier dispositivo o al menos seguir cuidadosamente las instrucciones de uno de ellos. Tu mente es un despacho bien organizado. Si viste animales instantáneamente aquí debes estar interesado en las artes y la creatividad. Ni siquiera sabes que existen los manuales. Te gusta vivir el momento y escuchar siempre a tu corazón. Hola. ¿Estás preparado para que estas impresionantes ilusiones ópticas te vuelen la cabeza? ¿O quieres comprobar lo fácil que es engañar a tu mente? En ese caso, mira nuestras 11 ilusiones ópticas y dime cuál te ha impresionado más. Aquí está la primera. Mírala con atención. ¿Qué ves aquí? La mayoría asegura estar viendo una esfera 3D sobre un patrón monocromático. ¿O acaso te parece que la bola está suspendida en el aire frente a una superficie plana? En realidad se trata de una imagen 2D. La ilusión se produce por la forma en que los elementos del patrón están situados. Otra imagen tridimensional que en realidad es totalmente plana, no sé tú, pero a mí me parece que estoy viendo unas dunas de arena coloreadas como cebras. Pero no, este efecto se produce gracias a las variaciones de grosor y posición de las rayas. Ahora observa esta imagen. No dejes de mirarla ni por un momento. ¿Lo ves? Los círculos se mueven. Es una ilusión de movimiento muy popular. Una de las cosas más interesantes es que se detiene si miras solo una parte de la imagen. Inténtalo. Y si comienzas a mover los ojos, comenzará a moverse de nuevo. ¿Es magia? Al principio, estos círculos pueden parecer comunes y corrientes, pero intenta mover la cabeza hacia adelante y atrás mientras mantienes la atención en el punto del centro de la imagen. ¿Ves que los círculos formados por los rombos comienzan a girar? Cuando inclinas la cabeza hacia la pantalla, se mueven en una dirección. Cuando te alejas de la imagen, se mueven en la dirección opuesta. ¿No es genial? ¿Qué tal algo aún más desconcertante? Mira esta imagen. El rectángulo se mueve verticalmente, ¿verdad? O no, tal vez se mueve en diagonal. Esta ilusión se produce cuando un poste con rayas diagonales gira horizontalmente alrededor de su eje vertical. Para el espectador, parece que las rayas se mueven hacia abajo en lugar de hacia la derecha del rectángulo. ¿Por qué? Porque ves el patrón a través de una ventana vertical que te proporciona muy poca información sobre lo que ocurre realmente. Mira esta belleza. ¿No te hace sentir que la imagen está fluyendo, brillando y moviéndose todo al mismo tiempo? Pero en realidad, son varias líneas del mismo color que salen de un mismo centro. La siguiente ilusión que vas a ver es preciosa. Cuanto más tiempo la observes, menos estática parecerá. La imagen parece girar, aunque en realidad no se mueve, ni siquiera un poco. Esta ilusión se produce como resultado de la reacción de tus ojos a las variaciones de tamaño de los círculos y a la interacción de los contrastes de color. ¡Guau! ¡Qué imagen tan brillante y bonita! Pero no la mires durante mucho tiempo. Puede darte un ligero dolor de cabeza y hacer que te duelan los ojos. De todos modos, ahora que te lo he advertido, ¿no te parece que todos estos anillos giran en direcciones opuestas? Sé que este efecto es muy fuerte y te prometo que no es un GIF animado. Es una imagen perfectamente inmóvil, pero el diseño y los colores hacen que parezca que los anillos se mueven. Oye, mira este paisaje púrpura en 3D. ¿No es encantador? El único problema es que, y apuesto a que ya lo habías adivinado, no es una imagen en 3D. El inusual patrón brillante es el que crea esta ilusión. Aquí hay otra ilusión 3D. Esta vez se trata de un tablero de ajedrez que parece lleno de curvas. Míralo con atención. Los cuadrados son perfectamente rectos. Sus bordes son paralelos y perpendiculares, pero tu cerebro insiste. Esta imagen es curva. La explicación tiene que ver con los puntos. En realidad, no tocan los bordes de los cuadrados. Siempre hay un margen estrecho, pero tu cerebro interpreta estos márgenes como líneas, lo que altera tu percepción. Y en lugar de los ángulos rectos, algunos parecen agudos y otros obtusos. En esta imagen, todos los bordes son verticales, horizontales o tienen un ángulo de 45 grados. ¿Pero te parece que es así? De seguro tu respuesta es no. Y aquí hay una cosa más que puedes hacer con esta imagen para hacerla aún más genial. Pausa este video para que la imagen sea estática y mueve la barra de desplazamiento hacia arriba y abajo. Parecerá que la ilusión también tiene movimiento. ¡Genial! Ahora, ¿qué tal si intentamos averiguar qué hace posible que las ilusiones ópticas engañen a nuestra mente? Es decir, ya sabes que lo que tus ojos le dicen a tu cerebro es incorrecto, pero no puedes dejar de verlo. Los científicos están seguros de que, a veces, nuestro cerebro puede alterar nuestra percepción del mundo inconscientemente para cumplir con nuestras expectativas. Rellina los huecos utilizando tus experiencias pasadas. En otras palabras, no son tus ojos los que te juegan una mala pasada. Es la forma en que tu cerebro interpreta la imagen enviada por los ojos. Como dijo un experto, una ilusión óptica es un desajuste entre la impresión visual y las propiedades reales del objeto. En fin, dicen que hay que ver para creer. ¿Pero realmente es así? Las ilusiones ópticas tienen una forma alucinante de engañar a nuestro cerebro. Usan una combinación de colores, luz o patrones particulares que pueden hacernos ver cosas que no existen. Hoy pondremos a prueba nuestro cerebro para ver cómo funcionan estas ilusiones. Si observas esta imagen con atención, verás un cuadrado en movimiento que parece cambiar de tono. ¿Qué tonos ves? ¿Oscuro? ¿Luego claro? ¿Y luego oscuro otra vez? He equivocado. El color del cuadrado no cambia para nada. El creador de esta ilusión es el psicólogo y artista japonés Akiyoshi Kitaoka. Según él, puedes ver cómo tu cerebro cambia su suposición sobre el color del cuadrado. El color es de por sí una ilusión creada por nuestro cerebro, ya que es producido dentro de nuestro sistema visual. Lo que nuestros ojos perciben como azul es en realidad una longitud de onda que se refleja como ese color. Los neurocientíficos dicen que cerca del 50% de nuestro cerebro está involucrado en el proceso de la visión. Las señales visuales se dispersan por más de 30 áreas de nuestro cerebro. Cada área tiene una función especial para procesar el color, el movimiento, la profundidad y la forma. Toda esta información se combina y ¡voilá! Podemos distinguir la forma y el color. Curiosamente, los neurocientíficos aún no comprenden los detalles de cómo ocurre todo esto. Y nosotros tampoco, pero lo intentamos. Ahora echemos un vistazo a esta escalera. Parece bastante simple, ¿verdad? Bueno, vamos a darle la vuelta. Sigue pareciendo una escalera, pero en lugar de ir de derecha a izquierda, parece que va de izquierda a derecha. No parpadees. Si lo haces, la ilusión desaparecerá y te quedarás con la imagen original. Vaya, creo que mi cerebro acaba de apagarse. Esta ilusión es conocida como la escalera de Schroeder y fue inventada por el científico alemán Heinrich Schroeder en 1858. Es realmente sencilla, pero revela un mecanismo fundamental del funcionamiento de nuestro cerebro. Analicémoslo. Si desmontamos la escalera, nos daremos cuenta de que la imagen es plana. Lo que nuestro cerebro percibe como una imagen 3D no es más que una combinación de luz y sombra. En otras palabras, el elemento 3D ya es de por sí una ilusión óptica. Esto sucede porque nuestro cerebro capta las imágenes e intenta catalogarlas dentro de lo que ya conoce. Por eso, ve una sombra en una imagen 2D y la percibe como profundidad. Básicamente, crea una perspectiva irreal del objeto que tenemos delante de los ojos. En este caso, lo llamamos perspectiva tridimensional. En 2020, el matemático japonés Kokichi Sugihara llevó esta ilusión un paso más allá. Veamos. A primera vista parece una escalera normal. ¡Otra más! Pero ahora, coloquemos un objeto en la parte superior de la escalera y démosle una vuelta de 180 grados. No puedo creer lo que veo en mis ojos. El objeto que parecía estar en la cima ahora parece estar en la parte inferior de la escalera. No es de extrañar que esta obra haya ganado el premio a la mejor ilusión de 2020. Según Sugihara, con esta ilusión estamos presenciando literalmente el modo en que nuestro cerebro nos engaña para que percibamos cosas irreales. En el corazón de la ilusión hay un truco sencillo. Las escaleras no son realmente escaleras. Siguen siendo una superficie plana en 2D y hacen un uso inteligente de los ángulos y el sombreado para engañar a nuestro cerebro. La imagen en 2D fue impresa y pegada en una estructura básica en 3D pero no hay profundidad real en las escaleras. Solo la ilusión de profundidad. ¿Entiendes? Ahora mira esta imagen un momento y dime cuántas barras puedes contar. Esta ilusión ha desconcertado a internet. Algunos han contado hasta 11 barras pero la mayoría cuenta 7 u 8. Según el creador de esta imagen solo hay 6 barras completas. Intenta contarlas de arriba a abajo y verás que las barras superiores son reales. Pero al llegar a la sexta las cosas se ponen confusas. Esto se debe a que las dos últimas barras están incompletas. Por eso cuando intentas contarlas parecen multiplicarse y solo te dejan más confundido. Si sigues con el puntero las barras números 7 y 8 podrás ver que están incompletas. Solo están ahí para confundirte. Bien, ¿puedes decirme si las líneas de color azul oscuro son paralelas entre sí o si están inclinadas? De seguro te parecen torcidas pero no lo están. Esta clásica ilusión óptica fue descrita por primera vez hace más de 100 años pero tuvo que esperar hasta la década de 1970 para recibir su nombre actual. Ilusión de la pared de la cafetería. Un sujeto llamado Steve Simpson observó un efecto similar en la pared de una cafetería de Bristol y aquí estamos. Veamos cómo funciona. Primero desenfoquemos un poco la imagen. Ah, un poco más. Perfecto. Ahora podrás ver que las líneas azul oscuro son paralelas entre sí. Si te fijas bien los pequeños ladrillos blancos y negros en la intersección de las líneas anchas son lo que hacen posible esta ilusión. Además los elementos curvos dentro de las líneas azules ayudan a que sea aún más fuerte. En un momento entenderemos por qué. Ahora mira este cuadrado negro atravesado por líneas blancas perpendiculares. Si te fijas bien te darás cuenta de que los puntos blancos en la intersección de la cuadrícula cambian su color de blanco a gris y viceversa. Cuando te concentras en un punto concreto ves que es blanco pero en cuanto tu atención se desvía el punto se vuelve gris. Se trata de la ilusión de la cuadrícula de Herman. Sorprendente, ¿cierto? Podemos llevar esta ilusión un paso más allá colocando puntos blancos en la intersección de las líneas grises. Todos ellos se encuentran sobre un fondo negro. Si observas esta imagen el tiempo suficiente verás que comienzan a aparecer puntos negros en las intersecciones de la cuadrícula creando un efecto centelleante. Otro nombre para esta ilusión es contraste simultáneo de los colores. En un momento percibes los puntos como blancos y luego casi inmediatamente los ves negros. ¿Por qué nuestros sentidos nos defraudan y nos hacen ver gris o negro en lugar de blanco? Esta ilusión demuestra uno de los principios más importantes de la percepción humana. Las cosas no siempre se ven como realmente son. Las células de la retina de nuestros ojos actúan como receptores de luz. Cuando solo se ilumina un receptor percibe más luz que cuando sus compañeros también están iluminados. Esto impide que los receptores cercanos se activen. En la ilusión de la cuadrícula de Herman las líneas blancas están dispuestas de manera tal que hay más luz alrededor de las intersecciones que a lo largo de las propias líneas. Por eso los puntos de las intersecciones están más inhibidos y ves manchas más oscuras. La siguiente se conoce como ilusión Pac-Man. Ya verás por qué. Mira fijamente la cruz del centro durante 5 segundos. La imagen parece estar en movimiento ¿verdad? Y es posible que también veas aparecer un disco verde entre las esferas lilas de vez en cuando. Esta imagen nos permite presenciar dos ilusiones al mismo tiempo. Si bien la imagen parece estar en continuo movimiento nada se mueve realmente te lo prometo. Este es conocido como fenómeno Phi y se produce cuando se colocan objetos inmóviles uno al lado del otro y se iluminan rápidamente y de manera sucesiva. Creando una ilusión de movimiento. Ahora vuelve a mirar el centro de la imagen. ¿Puedes ver el disco verde? Esta segunda ilusión se denomina imagen remanente y se produce cuando el cerebro intenta reemplazar un objeto por otro una vez que el objeto original desaparece. Pero ¿por qué es verde? Porque el verde es el color complementario del lila. Si cambiáramos el disco por uno azul el color del hueco pasaría a ser amarillo el complementario del azul. Genial, ¿no? Miren el punto del centro durante 10 segundos. 3, 2, 1. Ahora mira rápidamente el techo y parpadea unas cuantas veces. Los cuadrados de colores acaban de moverse. ¡Qué hermoso patrón de rectángulos! Pero simplemente échale un segundo vistazo y verás que de hecho son círculos flotando sobre el fondo de rayas. Mira fijamente el punto central durante 10 segundos y ve qué sucede. ¡Wow! Los círculos de colores cambiaron de lugar. De hecho, ambos son grises ahora y tu cerebro te hace ver colores que en realidad no existen. Esta ilusión puede hacer crecer tu teléfono. ¡Míralo! La magia está sucediendo. Sigue mirando. Ahora mira rápidamente la parte posterior de tu teléfono. El logo se mueve. ¿Cuántos colores ves en esta imagen? Si respondiste 3, estás un poco equivocado. Aquí solo hay dos colores, blanco y negro. La cuadrícula crea la ilusión de gris cuando se cruzan. ¿Y este? Aquí solo hay tres colores, rojo, azul y amarillo. Los cuadrados interiores solo parecen diferentes debido a las cuadrículas y los fondos. Esta cuadrícula está rota, pero puedes arreglarla ahora mismo. Mira fijamente el centro de la cuadrícula durante 15 segundos y ve qué sucede. ¡Te lo dije! Todo parece estar en orden ahora. Esto ocurre porque tu cerebro prefiere ver patrones regulares. Se extendió desde el centro hasta los bordes de la cuadrícula. Esta imagen es perfectamente estática. Solo mira una parte. Sí, ya no se mueve. Este es un ejemplo de ilusiones de deriva periféricas. Tu cerebro se retrasa un poco cuando procesas áreas con diferente intensidad de luz y te hace pensar que la imagen está animada. ¿Puedes decir si esta se está moviendo o está estática? Te doy 10 segundos para que lo averigües. estática, de nuevo. Los colores contrastantes crean la ilusión de movimiento. ¿Cuántos animales ves aquí? Hay 8 escondidos entre líneas. Si vistes 5 o más, tienes ojo de águila. ¿Puedes decir cuál de estas dos líneas amarillas es más larga? Parece obvio que la respuesta es la línea superior. De hecho, tiene exactamente la misma longitud. Tu cerebro se distrae con otros elementos de la imagen, como las líneas de fondo y ves la imagen de forma distorsionada. ¿Qué pasa con estas dos líneas? ¿Cuál es más larga? De nuevo, tienen la misma longitud. La forma en que se establecen los círculos hace que la línea superior te parezca más larga. ¿Cuántos colores hay aquí? Si dijiste 7, excelente trabajo. Nada puede distraerte. ¿Puedes encontrar el error aquí? La secuencia de números está bien, pero no necesitas un el adicional. Vayamos bajo el mar. Encuentra 3 diferencias entre estas imágenes en 10 segundos. ¡Buen trabajo! Misma tarea aquí. ¿Las viste todas? Estas imágenes son diferentes en tres detalles. ¿Puedes nombrarlos? ¡Fantástico! ¡Ah, esto se ve delicioso! Nuevamente, hay tres diferencias entre las imágenes. Espero que los hayas encontrado todos. Estas dos imágenes son diferentes en cinco detalles. Intenta nombrarlos en 10 segundos. ¡Bien hecho! ¿Puedes encontrar cinco diferencias entre estos dos? Nada se te puede esconder, ¿eh? Ayuda a estos gatitos a encontrar ocho objetos ocultos. ¡Miau! ¡Gracias! Este perro está hecho de muchas pequeñas cosas. ¿Puedes ver las 13? ¡Increíble! ¡Increíble! El otoño es una época de mucha actividad para los agricultores. Hazles la vida más fácil y encuentra 20 objetos ocultos que necesitan. ¡Wow! Podría ser detective. ¿Puedes encontrar 20 objetos en esta imagen? No dudes en pausar el video si necesitas más tiempo. ¡Gran trabajo! Esta vez solo tienes que encontrar 12 cosas ocultas, pero es más complicado debido a todos esos puntos. ¡Gracias! 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 ¡Lo hiciste! ¡Sigamos adelante! Lo que ves en estas ilusiones ópticas puede decir mucho sobre tu personalidad. ¿Qué es esto para ti? Aquellos que ven claramente las montañas cubiertas de nieve en su mayoría tienen los pies en la tierra. Toman las cosas como son. Les gusta planificar todo y avanzar paso a paso. Si viste primero a los caballos, te gusta estar por delante de todos y vivir a toda velocidad. Eres bastante impaciente y te aburres del trabajo tedioso que necesita mucha atención. Ahora, ¿qué te llama la atención aquí? Si es el arroyo pacífico en el bosque, siempre ves el panorama general. Mantienes la calma incluso cuando todos los que te rodean la están perdiendo. Siempre sabes cómo elegir rápidamente la opción correcta entre muchas. Si viste la cara malhumorada, tiendes a pensar demasiado las cosas y ves una trampa en cada situación. No haces amigos fácilmente, pero cuando lo haces, es para siempre. Es hora de la próxima ilusión. Aquellos que ven una cara aquí tienen una mente brillante y les gusta mantenerla ocupada. Eres bueno resolviendo tareas de cualquier nivel de dificultad y se te ocurren las mejores ideas. Aquellos que ven una hermosa dama con un vestido son artistas de corazón. Se inspiran en casi cualquier cosa y en cualquier lugar. Escriben, pintan, cantan o crean música y eso los hace felices. Esta es bastante sencilla, ¿o no? Si ves a un búho aterrizando, eres un gran jugador de equipo y es fácil trabajar contigo. No te importa compartir el crédito por lo que has hecho con los demás. A veces tienes demasiado miedo de hablar. Recuerda que tus ideas valen la pena. Si ves a una chica que te mira a lo lejos, tienes increíbles habilidades de comunicación, te sientes cómodo incluso frente a la multitud y te gusta compartir todo sobre tu vida en las redes sociales. ¿Qué tal está? Si ves una cascada, te encanta viajar y explorar nuevos lugares. No le tienes miedo a nada excepto al aburrimiento. Siempre dices que sí a nuevas aventuras y lugares. Si ves una pareja joven, eres un verdadero romántico. Crees que el amor siempre gana, incluso cuando alguien es malo contigo. Lo perdonas fácilmente y tratas de encontrar una explicación para lo que hizo. Ok, ¿qué piensas de esta imagen? Si para ti se trata de una persona sola sobre una roca, eres introvertido. Necesitas tu tiempo a solas para poner tus pensamientos en orden y recargarte. No tienes muchos amigos, pero les eres leal. Si para ti es un rostro de una niña, a menudo vives en el mundo de tus sueños. Siempre tratas de mejorar tu vida y a veces te olvidas de ver lo bueno en lo cotidiano. Intenta aprovechar el día de vez en cuando. ¿Qué te parece esta? Si ves un patrón de árboles, no tienes miedo de decir la verdad, no importa cuál sea. Tienes un punto en cualquier cosa y no es fácil hacerte cambiar de opinión. A veces está bien pedir consejo a otros y seguirlo. Si ves a una chica de espaldas, tienes miedo de herir los sentimientos de los demás. Intentas evitar los conflictos por todos los medios y a veces estás de acuerdo con los demás solo para que se sientan mejor. ¿Qué animal ves primero en este curioso patrón? Si la jirafa es el primer animal que viste, eres divertido, influyente y carismático como yo. Eres espontáneo y siempre estás lleno de energía. Por eso tienes muchos amigos. Puedes convencer a cualquiera de cualquier cosa. Usa ese talento sabiamente. Si viste el gato primero, no te gusta hablar mucho y prefieres mirar desde la distancia y analizar todo. Eres independiente y autosuficiente, por lo que creas tus propias reglas y las sigues. Si viste al pato primero, eres 100% optimista. Disfrutas cada momento y siempre miras el lado bueno de la vida. Disfrutas explorando nuevos lugares, aprendiendo nuevas habilidades y tu curiosidad no tiene límites. Si el elefante te llamó la atención primero, eres leal y genuino. Te preocupas profundamente por todo y por todos los que te rodean. Tu familia y amigos saben que siempre pueden pedirte ayuda y tú resolverás cualquier problema. En caso de que hayas notado al oso primero, eres lógico y conservador. Tienes tus propios valores y te gusta vivir según las reglas. Eres reflexivo y observador y aspiras a la armonía. Aquellos que prestaron atención al conejo están llenos de energía y transmiten alegría como ninguna otra persona. Tienes un gran sentido del humor y una rica imaginación. Les gusta compartir esa felicidad con los demás y convertirse fácilmente en el alma de cualquier fiesta. Y en caso de que el león haya sido el primer animal que viste, eres un líder por naturaleza. Te gusta establecer metas y alcanzarlas sin importar lo difícil que se ponga. La gente te sigue con gusto porque siempre estás 100% seguro de tu éxito. Y si viste un pulpo, un optometrista está en tu futuro porque allí no hay ningún pulpo. Es hora de una prueba de vista. Nah, solo bromeaba contigo. Este nuevo set de ilusiones ópticas pondrá a prueba tu percepción visual. Si a tu cerebro no le encanta ver cosas que giran y parpadean, ten cuidado y pídele a alguien que vea estas ilusiones artísticas contigo. ¿Listo? Abre la pantalla completa y comencemos. Mira este par de círculos. No es una ilusión, son idénticos y rotan, pero en realidad no se mueven a lo largo de la pantalla. Las flechas confunden a tu cerebro por lo que parece que los círculos se encogen y hasta se mueven de un lado a otro. Si logras enfocar tu mirada y que dejen de moverse, eres todo un mago. ¿Qué hay de esta estrella brillante? ¿Acaso es estática o dinámica? Si bien la estrella parece palpitar, su tamaño no cambia en absoluto. Sin embargo, sus colores llamativos crean una ilusión de movimiento. Pasemos a la siguiente. Mira esto. ¿Puedes ver algún movimiento? Esta imagen es estática, pero si te tomas tu tiempo y miras todas estas flores con cuidado, tu cerebro te convencerá de que están moviéndose. ¿Qué hay de esta imagen? La dirección de este patrón hace que el cerebro crea que el círculo está rotando hacia la izquierda, pero no es cierto. Lo mismo sucede con este bonito patrón. ¿Puedes ver cómo gira? ¿Qué hay de esta imagen? ¿Puedes ver algún movimiento? Bueno, en este caso no es una sorpresa ya que la imagen está animada. Una ilusión óptica no siempre es una ilusión óptica. Ten cuidado. Echemos un vistazo a la siguiente. Esta estrella parece bailar porque su forma asimétrica confunde las expectativas de tu cerebro. Tal vez sea el momento de preguntarnos ¿qué otra mentira me está diciendo mi cerebro ahora mismo? ¿Qué puedes decir de este hermoso patrón? ¿Acaso es una ilusión óptica básica o un video animado? Así es, es una animación. Siguiente. Si concentras tu atención en el medio de esta imagen comenzará a moverse. Pero en realidad no cambia. No dejes que tu cerebro te engañe. Tu percepción de esta imagen podría cambiar si parpadeas varias veces y sacudes la cabeza. Continuemos. Observa este patrón complicado. ¿Acaso la imagen está estática? Sí, así es. Algunas ilusiones ópticas hacen efecto al jugar con los contrastes en nuestro campo de visión. Estos dos círculos se componen de pequeños círculos a rayas que giran. Su rotación parece cambiar de sentido gracias a la forma en que nuestro cerebro lidia con la información que está inmediatamente dentro de nuestro foco, la cual se diferencia de la forma en que procesa la información periférica. Podrás verlo si te enfocas en un círculo y luego en otro. ¿Ya estás mareado? Pasemos a la siguiente. El zigzag es una gran herramienta. Crea ilusiones ópticas que pueden llevarte a sentir que vuelas. Pero este patrón de zigzag está animado, ¿cierto? No, es una imagen estática. Ten cuidado con los zigzags. La siguiente ilusión óptica te hará ver con los ojos cerrados. Todo lo que debes hacer es mirar fijamente la nariz de Marilyn Monroe en el centro de este dibujo. Mira el mismo punto durante al menos 7 segundos e intenta no parpadear. ¿Listo? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora mira el techo y parpadea varias veces. Cierra los ojos. ¿Puedes ver el dibujo? No te preocupes, desaparecerá en unos segundos. Esta ilusión óptica se conoce como imagen remanente. Aparece después de haber observado una imagen por un tiempo. Por lo general hacen falta unos 30 segundos. Después debes cerrar los ojos o mirar un papel blanco. La sobreestimulación hace que los bastones y conos de los ojos pierdan sensibilidad. Por eso, durante momentos, interpretas los colores como si fueran su color primario complementario. Ahora observemos este patrón engañoso. ¿Esta imagen es estática o dinámica? No es una ilusión. Este patrón está animado. Si lograste adivinarlo, buen trabajo. Ahora mira esta ilusión. ¿Acaso estas esferas se mueven por la pantalla? No, no se mueven. Si observaste con atención habrás notado que la parte superior no se mueve si entresierras los ojos y te concentras en las esferas. Esta ilusión óptica es estática. Pero si te tomas tu tiempo y te concentras en el centro de la pantalla comenzará a rotar. Pasemos a la siguiente. Esta ilusión óptica te hará sentir como un mago y aumentará tu capacidad de concentración. A esta altura es probable que veas que los círculos estáticos comienzan a moverse, saltar y girar ligeramente. ¿Pero en qué dirección? No hay una respuesta correcta. Probablemente veas que el círculo más grande gira hacia la izquierda. Pero si cambias tu enfoque al centro de la imagen el mismo círculo comenzará a girar hacia la derecha. El movimiento cambiará dependiendo de la capa de la imagen en que te enfoques. las flechas dentro de estos círculos de colores pueden confundir tu visión. Intenta no mirarlas y te darás cuenta de que los círculos no cambian de forma ni se mueven. Es bastante obvio que esta extraña sandía está girando, ¿cierto? No puedes comprobarlo tú mismo si concentras tu mirada en la sandía. ¿Lo ves? Ya no se mueve. Esta figura puede parecer una serpiente y los puntos negros comenzarán a parpadear de color blanco. Pero si no dejas que tu cerebro te engañe la imagen seguirá siendo la misma. ¿Ya estás mareado? Vamos a experimentar con puntos que desaparecen. Concéntrate en el punto verde del centro. Intenta no parpadear por un rato. Verás como uno o más de los puntos amarillos desaparecen y aparecen azarosamente. Aquí tienes otra ilusión con puntos que desaparecen. Miles de personas de todo el mundo se han quejado de que esta sencilla ilusión óptica las ha llevado a cuestionar la realidad. En esta imagen hay 12 puntos negros en las intersecciones, pero tu cerebro no te deja verlos a la vez. Y bien, ¿cuántos puntos puedes contar? Hay 12 puntos negros en esta imagen y eso es un hecho, pero la mayoría de las personas no pueden ver los 12 puntos a la vez. Cuando sitúas un punto negro en el centro de tu campo de visión, tu sistema visual completa automáticamente lo que ocurre a su alrededor. Y este patrón regular de líneas grises sobre un fondo blanco hace que tu cerebro crea que no hay ningún otro punto negro. Por eso sientes que los demás puntos se vuelven intermitentes o desaparecen y reaparecen a medida que mueves los ojos. Esta bonita animación es muy engañosa. Representa una luna y seis estrellas a su alrededor. También hay una capa circular de puntos que se mueve en el fondo. Intenta no mover la cabeza. Si logras enfocar tus ojos en la luna y quedarte perfectamente quieto, pronto notarás que las estrellas comienzan a desaparecer. ¿Cuántas lograste desaparecer? No hay una respuesta correcta. El número de estrellas que desaparezcan dependerá de tu percepción. Esta rueda engañosa puede llevar a tu cerebro a creer que está rotando, pero no es cierto. Tal vez hayas notado que la rueda cambia de dirección cuando inclinas la cabeza hacia la izquierda o a la derecha. Este truco hará que tus manos se derritan como agua. No te preocupes, no es permanente. Observa el centro de la pantalla durante 30 segundos. Intenta no parpadear. Ahora mírate las manos. ¿Están derritiéndose? Prueba a leer un texto. Descubrirás que tu visión parece ondular. Observa esta ilusión óptica engañosa. ¿Qué puedes decir de esta rueda? ¿Es estática o dinámica? Es estática. Tu cerebro está engañándote. Ahora démosles un descanso a tus ojos y cambiemos la tarea. ¿Puedes hallar el mono diferente? Aquí está. ¿Puedes encontrar un monstruo diferente? El sujeto de la esquina derecha no parece tan feliz como los demás. Hay muchos ceros aquí. ¿Puedes ver algún número oculto? Aquí está. ¿Este patrón se compone solo de manzanas rojas? No, aquí hay un tomate. ¿Puedes hallar dos emojis similares en este grupo? Aquí están. ¿Qué hay de este set de emojis? ¿Puedes ver dos que sean idénticos? Aquí están. Observa estos emojis. ¿Acaso son todos diferentes? no, estos dos son iguales. ¿Cuántos emojis idénticos puedes encontrar en este grupo? Hay tres. ¿Qué hay de este grupo? ¿Puedes ver emojis iguales? Estos tres emojis de aquí son idénticos. Observa este set. ¿Puedes encontrar un par de emojis idénticos? Claro, estos dos de aquí son idénticos. ¿Ves algo extraño en esta multitud de gatos? Este pequeño de aquí no es un gato, es un conejo. ¿Podrás encontrar un trébol de cuatro hojas aquí? Aquí está. ¡Qué suerte tienes! ¿Cuántas tonalidades de gris puedes contar en esta barra? La respuesta correcta es 11. Nah, es broma. La barra del medio es de un solo color. El fondo te lleva a ver más de una tonalidad de gris. Puedes verlo tú mismo si cubres los espacios sobre la barra. ¿Puedes decirme cuál de las superficies es más oscura? ¿La A o la B? Obviamente la superficie A parece más oscura. En realidad son del mismo color. Cubre la mitad del dibujo con tus manos para comprobarlo. Los científicos aún no logran explicar esta ilusión. Una teoría afirma que podría deberse a que tu cerebro interpreta las señales de los fotorreceptores de tus ojos. Las células más activas reducen la actividad de las células vecinas, lo que crea un contraste que no es real. Ahora encuentra el cuadrado más oscuro en esta imagen. Sin importar qué cuadrado elijas, no estarás en lo correcto. Son todos del mismo color, pero están sobre fondos diferentes. Continuemos. Eliges las piezas blancas o las negras. Te dejaré decidir. Bueno, no puedes elegir las blancas ni las negras, ya que todas las piezas son del mismo color. El fondo y la manera en que percibes la luz explican esta ilusión. ¿Cuántos colores ves aquí? Yo veo claramente cuatro. En realidad son dos, rojo y verde. Un tono de cada uno. ¿Te parece que hay diferentes colores porque algunos de ellos están rodeados de cajas blancas y otros de cajas verdes? Por cierto, en términos científicos, el blanco no es un color. Se trata de la sumatoria de todos los colores, así que no lo contamos como uno. Aquí tienes otra. ¿Qué lado es más oscuro? No, no es el lado derecho. Se trata de un tono de rojo que parece más oscuro a la derecha debido al fondo negro. Oh no, esta mesa se está inclinando hacia la derecha y está a punto de caer. ¿O no? No te preocupes, es perfectamente estable. Las líneas inclinadas crean el efecto. Los dos rectángulos son paralelos. Puedes comprobarlo con una regla. ¿Cuántas fallas ves en este cuadrado? La respuesta correcta es cero. Este cuadrado creado por Walter Ehrenstein es perfecto. Parece curvo porque se encuentra dentro de un patrón de círculos concéntricos. ¿Prefieres una mesa cuadrada o una rectangular? No importa demasiado, elige la que quieras, tienen exactamente el mismo tamaño y forma. Esta es una ilusión clásica de Ponzo. ¿Cuál de las líneas verdes es más larga? ¿Es la del fondo? Solo bromeo, ¿tienen la misma longitud? Esta ilusión funciona porque tu cerebro interpreta la imagen en perspectiva. ¿Pero se trata de una simple imagen 2D? ¿Qué tal un paseo? ¿Crees que esta rueda de la fortuna se mueve en sentido horario o anti horario? Lo siento amigos, la atracción está cerrada hoy. Cualquier movimiento que vean es solo una ilusión. Aquí tienes un desafío fácil. Intenta decir rápidamente el color de estas palabras. Vaya, es muy difícil enfocarse en los colores de las palabras sin leerlas. El hemisferio derecho de tu cerebro intenta nombrar los colores y el izquierdo te lleva a leer las palabras. Esto se conoce como el efecto Strupp y se utiliza en los exámenes para los trabajos donde la concentración es esencial. ¿Puedes contar todos los puntos negros en las intersecciones de esta cuadrícula? La respuesta correcta es cero. Esta es la ilusión de la cuadrícula de Hermann. Tu cerebro te hace creer que hay puntos grises en las intersecciones debido al color oscuro que la rodea. Si miras de cerca todos los puntos desaparecerán. Otro clásico, el cubo de Necker fue descubierto en el siglo 19. ¿Crees que la pared azul está dentro del bloque o sobre el bloque? ¿Acaso es la cara trasera o la lateral? No hay una respuesta correcta, así que sigue adivinando. ¿Acaso este es solo un conjunto de formas geométricas o tiene un mensaje secreto? ¡Eureka! Esa es la respuesta correcta. ¿Quieres pasear en helicóptero? Elige el que tenga la línea más larga arriba. Es imposible, tienen la misma longitud, la imagen te lleva a creer lo contrario. Hora de un poco de magia. Puedes transformar esta foto negativa en una imagen a color con el poder de tu cerebro. Mira fijamente los puntos en el centro de la cara de la chica durante unos 30 segundos. Ahora lleva los ojos rápidamente al centro de la X en la imagen blanca a la derecha de la cara. Parpadea varias veces. ¿Puedes ver la imagen de la chica a color? Si no, intenta mirar la imagen negativa un poco más o siéntate más cerca o más lejos de tu monitor. Esta ilusión funciona cuando los conos y los bastones son sobre estimulados. Las células que ven la parte más oscura de la imagen se ven menos afectadas. Cuando miras otra cosa reaccionan con más fuerza y puedes ver los colores invertidos de la imagen original. Algunas ilusiones ópticas con un doble significado pueden decir mucho acerca de tu personalidad. ¿Qué ves aquí? Si te parece un hombre de perfil eres bastante realista y tomas las cosas tal como son. Confías en los demás y te apoyas en ellos en el trabajo y en tu vida personal. Te mezclas bien con nuevas personas. Si notaste la palabra liar siempre buscas un mensaje oculto en todo. No te resulta fácil confiar en los demás por más que todo esté yendo bien. Siempre buscas alguna sorpresa que pueda aparecer en tu camino. ¿Cuántos pandas ves en esta imagen? Si solo ves dos eres una persona ambiciosa que se enfoca en sus propias metas. Cuando tienes un plan nada puede alejarte de tu camino. Eres directo y siempre dices lo que realmente crees. Si viste cinco o más pandas eres una persona muy creativa. Siempre ves cosas pequeñas que tal vez los demás no notan. Te inspiras cuando menos lo esperas, incluso a partir de eventos cotidianos básicos. ¿Qué te parece esta imagen? Si ves un enorme ojo en el suelo eres una persona satisfecha con su vida. Tienes tu hogar, tu trabajo y tus lugares favoritos y no cambiarías esta comodidad por un nuevo camino desconocido. Si ves un paisaje con un abismo verde y profundo o un cráter de volcán anhelas la aventura. No puedes esperar para explorar el mundo. Tu miedo más grande es sentar cabeza y no tener la oportunidad de viajar. Hora Hora la próxima ilusión Los que ven la cara de una joven son personas bastante emotivas y sensibles. Extrañas a algo o alguien que te hizo muy feliz y aún no puedes dejarlo atrás. Intenta aceptar que lo mejor aún está por llegar a tu vida. Los que ven un hombre joven mirando un paisaje se encuentran en una encrucijada en sus vidas. Te das cuenta de que necesitas algunos cambios para ser más feliz pero no sabes por dónde comenzar. Todos los caminos están abiertos para ti. Solo debes dar el primer paso. Aquí tienes una muy difícil. Si te parece un paisaje con un jinete eres más extrovertido que introvertido. Disfrutas de tus momentos a solas pero en general necesitas compartirlos con los demás. Eres divertido, sencillo y un gran jugador de equipo. Si ves un lobo aquí eres más introvertido que extrovertido. Te sientes cómodo solo y no temes escucharte a ti mismo. Tampoco te da miedo la responsabilidad. Prefieres recibir todo el crédito por lo que hiciste. Tienes 5 segundos por pregunta. Comencemos. ¿Qué se te viene a la mente cuando ves esta imagen? Si lo primero que notaste fue un tigre grande estás bastante feliz con tu vida en este momento y siempre despiertas con una sonrisa. Te gusta tu trabajo y tienes grandes amigos y una familia amorosa. No quieres cambiar nada y disfrutas de cada día. Si primero viste un paisaje con un árbol y un tigre pequeño ¿Has tenido problemas en el pasado que lograste resolver? Pero ahora eres más precavido y no te permites ser despreocupado. ¿Qué hay de esta? Si viste un hermoso paisaje dorado con cascadas probablemente estás un poco aburrido en este momento. Todo parece estar bien pero te faltan emociones y aventuras intensas. Prepara un nuevo platillo o compra ropa que nunca habrías usado antes. Si viste una joven primero parece que últimamente has estado un poco abrumado. Intentas estar un paso delante de los demás en el trabajo, en tus pensamientos y en tu vida personal. A veces no está mal regalarte un descanso y disfrutar de la vida a tu propio ritmo. Si los animales escondidos en repasas diferentes situaciones en tu cabeza donde vives una vida distinta, una vida que podría ser incluso mejor. Prueba hacer una de las cosas que hayas soñado desde hace tiempo. Continuemos, ¿qué ves aquí? Si claramente te parece una guitarra, eres alguien que disfruta reír. Tu energía positiva contagia fácilmente a los demás, por esta. Te llevas bien con las personas nuevas y tienes un millón de amigos. Si estás seguro de que es un paisaje con árboles reflejados en el agua, tomas recaudos a la hora de dejar que las personas nuevas se acerquen demasiado a ti. Tal vez seas un poco reservado al principio, pero cuando estás listo para aceptar a estas personas en tu vida, creas vínculos fuertes y nunca les fallas. ¿Qué me dices de esta? Los que ven un pez enorme de ojos amarillos respetan las reglas y se sienten incómodos cuando deben romperlas. Prefieres alejarte de los problemas, así que casi nunca pruebas algo poco convencional. Sigues a la mayoría y si algo sale mal te alivia compartir la culpa con los demás. Si eres una de las personas que ven un barco en la imagen nunca sigues a la multitud incluso si van en la dirección correcta. Eres un rebelde de corazón y crees que las reglas están para romperse. Te gusta arriesgarte y a menudo ganas. Continuemos. ¿Esta imagen te parece normal o acaso ves un doble significado? Los que vieron unas cuantas ovejas y un lobo se adaptan fácilmente a los cambios de la vida. Aceptas el hecho de que nada dura para siempre y siempre miras el lado genial para encontrar aspectos positivos en absolutamente todo. Esto te ayuda a seguir adelante y guardar energía para cosas más importantes que unas preocupaciones. Los que vieron un lobo tienen problemas para separarse de personas lugares y situaciones. No te gustan los cambios te confunden por más que las cosas no sean perfectas prefieres dejarlas como están porque ya estás acostumbrado a ellas. A veces solo tienes que dejar que las cosas sigan su rumbo y eso te ahorrará muchos nervios. ¿Qué me dices de esta? si ves un oso polar aquí eres una persona emocionalmente estable. Sabes que no puedes planificar todo en la vida así que aceptas sus sorpresas y encuentras alegría en ellas. Sabes que no crearás recuerdos divertidos si te quedas en un camino predeterminado. Si puedes ver una mano en esta imagen adoras planificar todo en tu vida. No soportas que las cosas no salgan como esperabas. Siempre piensas en todos los resultados posibles antes de tomar hasta la más pequeña de las decisiones como qué comprar para la cena. Intenta ser más espontáneo. Puede que te guste. Bien, llevemos las cosas al siguiente nivel. ¿Puedes ver el sentido oculto aquí? Si ves un lago y unos cuantos cisnes, eres un realista que por lo general está de buen humor. No esperas demasiado de nada ni de nadie. Eres amable e indulgente y puedes explicar y aceptar cualquier comportamiento. Eso te ayuda a protegerte de las decepciones. Si ves una banda tocando instrumentos, estás más cómodo en el mundo de tus sueños que en la realidad. Tienes una visión de cómo deberían funcionar las cosas y te sientes triste cuando los demás no son tan valientes, dulces y atentos como tú esperabas. Intenta ser más comprensivo con ellos. ¿Qué me dices de esta? Si lo primero que viste fue un jarrón, no te gusta ser el centro de atención. Eres una persona talentosa y creativa pero eres un poco tímido y no te gusta que los demás te estén mirando. Por expresarte a través de la escritura, el dibujo o artes similares que no se sitúen en medio del escenario. Si viste dos personas de perfil adoras tanto la atención que transformas cualquier cosa en un pequeño espectáculo. Puedes decir un chiste en voz alta o cantar de camino a hacer las compras. Tienes mucha energía y la única manera en que puedes liberarla es subiéndote Los que están seguros de que se trata de un anciano son muy buenos ahorrando dinero. Planificas muy bien tu presupuesto y nunca compras cosas que no contemplaste. Conoces muy bien tus prioridades y no sientes que estés privándote de algo. Ahorrar te hace feliz. Y los que vieron un caballo en esta imagen intentan respetar sus presupuestos pero no siempre lo logran. Puede que pases un par de meses ahorrando para un auto nuevo y después gastes todo en los zapatos de tus sueños. Lo que realmente importa es que seas feliz así que no te preocupes demasiado. Ok continuemos ¿Qué puedes decirme de este dibujo? Si lo primero que viste fue un anciano de perfil ¿Crees que puedes conseguir cualquier cosa en la vida si lo das todo? Eres paciente y obstinado en el buen sentido te propones metas y las cumples de a una en el camino hacia tus sueños prefieres llamarlos planes y no sueños de hecho y si viste un hombre sobre un caballo un río y una figura en el suelo crece en el destino piensas que muchas cosas están predestinadas no es que seas perezoso ni nada pero estás convencido de que a veces el éxito es cuestión de suerte cuando debes tomar una decisión difícil prefieres esperar a que el problema se resuelva solo próximo por favor esta imagen me da frío que ves aquí si te parece una montaña nevada la comodidad es tu prioridad tu hogar es lo más importante para ti no te gusta mudarte de un lugar a otro no puedes concentrarte en hacer cosas si todo está desordenado estás dispuesto a gastar dinero y esfuerzo en pequeños detalles agradables y si lo primero que viste fue una cara gigante y no no soy yo prefieres invertir en recuerdos y emociones dormir bajo las estrellas siempre que eso te lleve a un nuevo lugar con personas que quieras no y te alegra que sea así que viene a tu mente cuando ves esta imagen si claramente te parece una cebra disfrutas de organizar sorpresas para tus seres queridos prefieres dar antes que recibir e irías hasta el fin del mundo para hacer felices a tus familiares y amigos su felicidad es lo mejor que pueden darte si ves unos árboles parece que prefieres recibir regalos antes que darlos por más que no estés conforme con el regalo jamás lo demuestras lo que lleva a los demás a pensar que te conocen bien y que te alegraron el día así que estás haciendo algo bueno a tu manera cuántos colores ves aquí si tu respuesta es tres no estás equivocado ¿crees que son 17 podría ser aunque la imagen se volvió viral recientemente la explicación a este misterio tiene al menos un siglo y medio de antigüedad fue descubierto por un profesor austriaco de matemáticas y física Ernst Mack él notó que puedes distinguir fácilmente entre colores similares de tonos ligeramente contrastantes cuando están cerca uno del otro cuando los separas la diferencia apenas se nota el profesor pensó que tenía algo que ver con la construcción del globo ocular y el tejido del que está hecha la retina el efecto de bandas más tarde se denominó bandas de mac en su honor años más tarde cuando tenían mejor tecnología los científicos descubrieron que básicamente el profesor tenía razón tu retina es similar a una pantalla de cine captura la luz que se proyecta a través de la pupila los receptores están por envían señales similares podrías pensar que tienen el mismo tono los nervios están tratando de resolver este problema envían señales más fuertes para que la diferencia sea más evidente en el borde de diferentes tonos tu cerebro entonces nota un límite claro esto explica por qué puedes ver la diferencia entre tonos similares cuando están uno al lado del otro la transición entre colores puede parecer un color separado algunas personas no pueden ver la diferencia entre los colores contrastantes en la imagen debido a cómo está construido su cerebro la capacidad de reproducción cromática el brillo y el contraste de la pantalla de tu computadora portátil o teléfono inteligentes es otra razón luego también está la cantidad de iluminación en tu casa u oficina además no tienes la misma óptica en tus ojos que escanea la luz de cualquier otra persona también tiene un nivel único de densidad de pigmento que afecta la forma en que tus ojos absorben la luz incluso podrías tener más tipos de células de tres conos que los normales y ver más colores que otros y algunas personas se ven más afectadas por el fenómeno bandas de mac que otras es por eso que no hay una respuesta correcta sobre cuántos colores contiene la imagen a veces la incertidumbre puede hacer que diferentes personas vean una cosa de manera diferente el vestido que de alguna manera era dorado y blanco azul y negro azul y blanco y azul y azul al mismo tiempo se convirtió en una verdadera sensación la foto fue tomada con un teléfono celular con una iluminación realmente extraña y sobreexpuesta no puede saber si fue tomada adentro o afuera y eso significa que no sabe si es luz artificial o natural no está claro si la luz ilumina el vestido por delante o por detrás si estuviera a contraluz tendría que haber una sombra partes del propio vestido estaban en la sombra esa sombra se reflejaba en el propio vestido complicando aún más las cosas confundido yo también cuando tu cerebro no tiene suficiente información llena los vacíos haciendo sus propias suposiciones en su mayoría los hace en función de lo que ha visto o conocido previamente es por eso que tu cerebro podría hacer una conjetura sobre las condiciones de iluminación y el de otra persona una totalmente diferente las personas que pensaban que el vestido estaba en la sombra creían que era blanco y dorado lo mismo con los que pensaban que había luz natural las sombras y el cielo azul sobre representan la luz azul y hacen que las cosas parezcan amarillentas ah y el minorista del vestido confirmó oficialmente que era negro y azul y que se agotó en los primeros 30 minutos al día siguiente de que se volviera viral unos años más tarde se produjo un nuevo debate sobre el color de unas zapatillas retro por las mismas razones son verde azulado y gris o tal vez rosa y blanco no puedes estar seguro con la extraña calidad de la cámara el flash y la iluminación original cuando haces zoom en la imagen puedes notar que la mano tiene un color azulado poco natural entonces dependiendo de qué tan sensibles sean tus ojos a la luz y como tu cerebro ¿te parecen rojas estas fresas? de hecho son grises y verdes la imagen ha sido drenada de cualquier color tu cerebro todavía te hace verlo debido a algo conocido como constancia de color tu cerebro a veces puede ignorar la información del color de la luz sabe que son unas fresas y también sabe que se supone que son rojas por lo que te ayuda a ver las como tales cuando un astronauta publicó una foto de unas dunas de arena internet pensó que eran pozos no colinas solo cuando voltearon la foto la gente pudo ver las dunas en el patrón indefinido resulta que tu cerebro pensó que el sol estaba en la posición de la una en punto significa que se supone que proyecta sombras desde la parte superior derecha en realidad proyectaba sombras desde la parte superior izquierda así que darle la vuelta hace que las cosas sean más normales para tu cerebro ¿cuántos puntos negros puedes ver en esta imagen? hay 12 pero la mayoría de las personas no pueden verlos todos a la vez todos los puntos son perfectamente visibles pero solo puedes ver cada uno de ellos cuando los miras directamente tu visión periférica no es tan perfecta tu cerebro tiene que llenar los espacios en blanco el blanco entre las líneas grises hace pensar que los puntos son más claros de lo que son entonces decide fingir que solo hay más gris y los puntos no están ahí aunque uno de ellos parece el doble del tamaño del otro estos chicos son de la misma altura están en una habitación de Aims inventada por un oftalmólogo estadounidense en la década de 1940 tendrías que mirar a través de una cámara estenopeica dentro de la habitación que parece ser un cuadrado común pero es un trapezoide las paredes y los techos están inclinados y esto hace que tus ojos vean que una persona se eleva sobre otra incluso cuando se mueven si tienes una vía de tren de juguete en eso es porque tu cerebro compara los dos lados de las piezas que están una al lado de la otra compara el lado derecho de la vía que está a la izquierda con el lado izquierdo de la vía que está a la derecha cuando comparas los cuadrados A y B en un tablero de ajedrez de Adelson puedes decir que el cuadrado A es mucho más oscuro que el cuadrado B tu cerebro espera a que el cilindro proyecte una sombra en el tablero compensa los colores alternos que esperaba encontrar si todavía no crees que los cuadrados sean del mismo color puedes compararlos con un selector de color en cualquier programa de edición de fotos en la ilusión de Ebing Gauss los dos círculos en el medio de sus conjuntos de círculos son del mismo tamaño resulta que la forma en que percibes el tamaño de las cosas tiene que ver con el contexto el círculo rodeado de círculos más grandes parece más pequeño y el que está en compañía de círculos más pequeños parece un gigante hay 12 puntos aquí todos ellos son de color lila tu tarea es mirar la cruz en el anillo de puntos cuando un punto lila desaparece por un momento un punto verde toma su lugar también borra gradualmente otros puntos lilas uno por uno a medida que se mueve alrededor del círculo este es el efecto de imagen secundaria en acción los bastones en cono se ajustan a la constante desaparición de puntos lilas lo reemplazan con un color del extremo opuesto del espectro que es el verde ver movimiento en una imagen fija es uno de los tipos más comunes de ilusiones ópticas para crear uno debes construir un patrón de colores de alto contraste activan señales neuronales al mismo tiempo así es como aparece el efecto de movimiento falso la ilusión de la pared de la cafetería se describió por primera vez a fines del siglo 19 el patrón de mosaico de la pared de una cafetería tenía líneas rectas paralelas y lechada entre ellas parecía que las líneas blancas y negras se inclinaban en diagonal eso es porque los diferentes tipos de neuronas en tu cerebro reaccionan a los colores claros y oscuros algunas partes de las líneas de lechada parecen más brillantes que otras donde hay contraste parece haber asimetría